La película sin pretender La película estaba pasando lo mismo, había pasado lo mismo unos años antes, ¿no? O sea que fue una especie de ciencia ficción sin proponérselo y el caso ocurrió realmente en México. Esta es una curiosidad, aunque la película El Año de la Peste también ganó Daniel como la mejor película del año de 1979, creo que no es una de las mejores películas de su director, Felipe Casals, más recordado en películas como Canoa, Las Poquianchis o El Apanto. Otras adaptaciones también de escritores son Ochoacitas de Aguas por el Amazonas o Viaje Fantástico en Lobo, adaptaciones de obras de Julio Verme al contexto mexicano. Y una película extraña, también perdida, es una película que ahorita yo creo que alguien pagaría mucho por encontrarla, muchachas de uniforme, basada en una novela alemana, Esther Unhebte, de Christa Grisdorf, es una de las primeras películas mexicanas que toca el tema de la diversidad sexual, como se dice, o del lesbianismo en particular, que difícilmente aparece en las películas mexicanas, sobre todo de esta época. Es algo que hasta años muy recientes, hasta los 70, va a empezar a aparecer en el cine mexicano, y esta película lo toca tratando el tema del lesbianismo en un internado de señoritas. Pero también es esta película misteriosa, que hasta no verla, sabremos en qué consiste. Ahorita, que ya está mucho más abierto todo, si los investigadores sobre esta temática, pues tienen un trabajo serio por hacer. Roberto Gavaldón también adaptó otra novela, muy célebre en su momento, la película y la novela, El Rebozo de Soledad, para hablar de esta, además es una novela adaptada por el escritor José Revueltas, que tiene, creo yo, como muchas de las películas de Lidio Fernández, una gran nobleza de intenciones. Al hacer la diferencia entre un médico entregado a su vocación de servir a los demás y la posibilidad que tiene de corromperse en la Ciudad de México, vendiendo sus servicios a la alta burguesía, y que decide finalmente regresar a su pueblo para ayudar a los demás. Hay una historia de amor de por medio, pero sobre todo prevalece la idea de este médico entregado a su vocación como un apostolado, y hace que la película, que si bien puede ser vista como un poco demagógica, a mí me sigue poniendo, porque en estos años cuando se filma enamorada sobre una maestra rural, o El Rebozo de Soledad sobre un médico rural, creo que había todavía la posibilidad de creer en esa vocación de servicio a los demás, y que la realidad mexicana se iba a ir encargando de pasarnos a otro lado. También en los años 50 empieza ya a sentirse un alquilosamiento en el prestigio de la Ciudad Nacional y sus alcances económicos, también desde luego la industria empieza a de crecer, sobre todo porque Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial regresa a conquistar todos los mercados que había olvidado durante la Segunda Guerra Mundial, y hace falta en México, y se va a dar con muchísimas dificultades, una renovación generacional y temática. Para ello, un productor independiente, Manuel Barbachano Ponce, decide filmar fuera de la industria varios cuentos basados en el libro de Francisco Rojas González y El Diosero, y da como resultado la película Raíces, que va a tener un gran eje en el Festival de Venecia, y que va a alentar la posibilidad de un nuevo cine mexicano a partir de estos años, de los años 50. Otras adaptaciones, como un mero dato curioso, son María la Voz y Llobizna, dos relatos de Juan de la Cabada, uno dirigido por Julio Bracho, y Llobizna dirigida por Sergio El Hobbis, donde estamos también hablando, sobre todo en Llobizna, de temas inéditos al cine mexicano. Vivimos en un país que sigue siendo racista, y que el cine mexicano difícilmente lo toca. Llobizna, tanto el cuento como la adaptación que hace Sergio El Hobbis, justamente habla de ello, de esa diferencia de clases, de esa diferencia de razas que nos divide como sociedad, y lo hace realmente con mucha contundencia. Un dato curioso, también que tiene que ver con otros, sino el sinaloense de prestigio, es Pedro Infa con Pedro Infante, en 1955, hace, yo creo que también será, o no será, su mejor película. Porque son tan buenas todas, casi todas. Pero en esta película gana el Ariel, en la vida no vale nada por su interpretación. La película, el dato curioso para esta charla, es que está basada en cuentos de Máximo Borki, en el libro de cuentos Malva, que adaptó Luis Alcoriza, y que le da la posibilidad del infante, a lo mejor de seguir interpretando su personaje, pero con mucha mayor fuerza dramática. Si alguien la ha visto, se acordará que es sobre un borracho, que anda perdido por los caminos de la vida, y que no le encuentra sentido, porque trae una tristeza ancestral, que decía el historiador Emilio García Viera, que era la tristeza del mexicano, que se da el alcohol, y se decide vagar, así de simbólica puede ser la película, pero justamente eso hace que Pedro Infante esté ante uno de sus mejores personajes, le va de único a él que gana su trayectoria, y creo que, bueno, pues para gusto de quienes lo admiramos, creo que es importante la referencia, y el mismo adaptador que había adaptado los cuentos de Borki para esa película, tiene otra adaptación muy afortunada para El Esqueleto de la Señora Morales, en donde adapta un cuento inglés de Richard Magen, que es que El Esqueleto de la Señora Morales es una comedia de humor negro, también seguramente que podemos colocar entre lo mejor del cine mexicano. Llega a México, aparece por ahí una figura emblemática, un personaje muy extraño, Petraben, muchos le hemos dicho Bruno, así se le conoció, aunque realmente la ve, nunca se supo si quería decir eso, pero es un personaje, una de ellas y la primera adaptada al cine fue El Tesoro de la Sierra Madre, desde luego la adaptación es norteamericana, se nos va un poco del contexto, pero está adaptada en México, y es una de las mejores películas del actor, Humphrey Bogart, y una de las mejores películas del director John Huston, está ubicada entre Tampico y Durango, durante la época cristera, la ambición, la judicia, mueve a estos personajes norteamericanos, que andan sobre el oro, y que al final lo pierden todo, y el maltrato a los indígenas de la explotación, y cómo eso provoca, justamente uno de los episodios, que van a dar inicio a la revolución mexicana, otras adaptaciones de Traven, de la obra de Traven son Macario, basada a su vez en un cuento de los hermanos Grimm, el signo muerto de hambre, que sueña solamente con poderse comer un día un pavo, es una película famosísima, creo que la hemos visto cada 2 de noviembre por la televisión, y desde luego otra película, también muy importante, basada en una novela de Traven en la Rosa Blanca, sobre la expropiación petrolera, y que misteriosamente, la película se firmó en 1961, durante el gobierno de López Mateos, permaneció prohibida durante 10 años, a pesar de ser una película profundamente nacionalista, profundamente a favor de la expropiación petrolera, los misterios de la burocracia, de la censura oficial, hicieron que de Paranormal permaneciera guardada durante 10 años, se estrenó hasta 1972, en el sexenio de Luis Echeverría, una película intimista, sobre una mujer que vive la fantasía, vive la fantasía de estar enamorada de un hombre que no existe. Y hablando de películas prohibidas, pasaríamos a otro caso célebre, de una película basada en una novela, en este caso de Martín Luis Guzmán, que había escrito, entre muchas otras obras, la sombra del caudillo, y que para 1960 adapta a Julio Bracho, el director que ya hemos hablado, de la historia del gran amor, o de Rosenda, y de muchas otras, por supuesto, y luego, aunque los personajes están inspirados en hechos reales, están cambiando los nombres, y bueno, con el apoyo oficial, se filmen la película, pero luego, con el misterio de la censura oficial, no se exhibe. Nunca se prohíbe, pero nunca se autoriza, y van a pasar 30 años para que la película pueda ser exhibida al público. Es un caso terrible en la historia del cine mundial, porque yo sí creo que es una película que pudo haber cambiado, que es difícil saberlo, pero sí creo que es una película que pudo haber cambiado al cine mexicano, porque probablemente el público mexicano, ya para estos años 60, finales de los 50, estaba lleno de cantantes, ya no como Jorge Negrete y Pedro Infarte, Demetrio González, Luis Aceves Mejía, Vilín Di Capulina, un cine realmente deplorable en términos reales, y hacía falta un cine más duro en términos temáticos. Y creo que Julio Bracho tiene la gran idea de hacerlo, recibe el respaldo oficial, pero la censura, que se dice y se sabe que fue ejercida por militares que aún vivían, de los personajes originales en los que se basó, no permitieron que se exhibiera, y ni siquiera el poder de los presidentes pudieron hacer nada al respecto. La película estuvo guardada durante 30 años y Julio Bracho nunca vio exhibida su película al público. Nunca supimos que hubiera pasado de haber llegado al público, porque el público mexicano ha demostrado que cuando hay una película con esos contenidos, se vuelca hacia el cine, no solamente va a divertirse. Cuando surgió Canoa, cuando surgió Rojo Amanecer, el público fue al cine a verlas, a pesar de que eran hechos ya sabidos, o la propia ley de Herodes, muchos años después, ese tipo de temática hace que el público mexicano vaya a la sala reciente. La sombra del cabrillo quedó por ahí perdida, Julio Bracho murió antes de que la película llegara, aquí sí, a encontrar la salvación que fue la piratería en el barrio de Tepito. Por alguna extraña razón, alguien sacó una copia pirata y empezó a difundirse en VHS muchísimo, profusamente, por todos lados, y tuvimos acceso a la película que en efecto sigue siendo de una, primero de un gran valor histórico, y luego de una absoluta vigencia también. O sea, nada de lo que está en la película no se extraña. De una manera que cuando un personaje dice que la política mexicana solo conjuga el verbo madrugar, por supuesto que nos da risa, pero también nos da tristeza, porque sigue siendo cierto. La película tiene todo eso que está en el libro y que Julio Bracho Sáenz identifica también en la película. No fue sino hasta el sexenio de Salinas de Goltari, cuando ya todos los militares involucrados en el asesinato del general Serrano habían fallecido, que ya no había quien impidiera que la película se pudiera exhibir. Y a Salinas de Goltari se le ocurrió pues que la podían pasar el próximo sábado en la sala Gabriel Figueroa de la Colonia Condesa en la Ciudad de México. Los funcionarios, los guanteros, dijeron, pues la vemos el sábado, pero nadie se le ocurrió decir ¿y quién va a traer la copia? Entonces, el viernes en la noche, esto se los cuento de primera mano, lo contó la persona que era el director de la Primoteca de la UNAM, Iván Trujillo, el viernes en la noche lo contactan a él, era el director de la Primoteca de la UNAM, pero oye, de casualidad, ¿tú no tendrás una copia de la sombra del cabrillo? pues no, porque está prohibida, o sea, requisaron todas las copias que había y el negativo, y le llaman, así es que mañana la va a ver el presidente, pues si qué quieres que haga, pues si sabes de alguien, y dice, pues déjame ver, él lo sabía, tenía una copia guardada, unas tacas, con otro tipo, no sé, el santo contra las mujeres no pío, por decir algo, en el estante 9, ahí estaba la sombra del cabrillo, y él va a la mañana siguiente con la película bajo el brazo, para esa primera proyección pública, obviamente estuvo ahí, salía un rollo y lo guardaba, y salía el otro y lo guardaba para volverla a depositar, y gracias a eso la película se conoce ahora, ya en DVD, pasa en televisión, etc., pero sigue teniendo esa fuerza de ser un cine comprometido con nuestra realidad histórica, y además desafortunadamente vigente, creo que también es otro de los grandes momentos del cine mexicano, y que nos habla también del miedo que el sistema le tiene al cine, a la literatura y al periodismo, más al periodismo probablemente ahora, que podemos decir al respecto, pero ahí están esas pruebas, o sea, el sistema, aunque parezca tan fuerte, se tambalea, por lo menos así como que le da temor, y este fue el caso de la sombra de la educación. El texto dice, la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Facultad de Historia y el Corpo Académico de Historia de las Ideas y las Instituciones en colaboración con el Instituto de la Agencia de Cultura, la Academia de Historia de Sinaloa, AC, otorga la presente constancia a Abner Alejandro Cabral Mendoza por haber fungido como ponente en el Seminario Taller Historia y Cine, Imaginación Histórica e Imagen y Tiempo realizado en las instalaciones de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa de Marzo a Junio de 2017 con una duración de 30 horas. A Adriana Quiroz en este caso por haber fungido como ponente en el Seminario Taller. Con las mismas características esta constancia es para Paulina a Cilisoto Carvalho. En este caso me corresponde a mí entregar el presente reconocimiento al Instituto Sinaloense de Cultura en su titular por su valiosa colaboración en la realización de este seminario de taller. En este caso a nombre del Instituto Sinaloense la recoge Maestro Papi Claméz. Y bueno aprovechándome de largo no menos importante fue la participación de la Academia de Historia de Sinaloa obviamente tiene un nuevo titular pero los trabajos estos se iniciaron con la responsabilidad y la conducción de quien nos honra acá arriba con el Maestro Félix Cristo Rodríguez y por eso entonces le pediría que él como él fue el promotor de este evento recogiera pues este reconocimiento también por una participación igual de valiosa a la Academia de Historia de Sinaloa de la Asociación Civil. Gracias. Y cerramos entonces esto obviamente con la cereza del pastel. Cuando voy a hacer un muy brevísimo antecedente lo que decía la Maestra Zilali al principio no conocía al conferencista magistral también era para mí con muchas películas un enigma pero simplemente en el preámbulo antes de iniciar la conferencia sabía me convenció y sabía que iba a ser muy exitosa esta conversación solamente por compartir la conversación unos dos tres minutos nos enseñó el brillo del oro de su exposición por esto entonces me congratula pues entregar la constancia a Juan Antonio de la Riva por haber insertado en el marco de este seminario de taller la conferencia magistral literatura y cine mexicano muchísimas felicidades y gracias por su participación bueno entonces platicábamos de los sinaloenses ilustres hay uno que ahora ya tiene un boulevard que yo no conocía el boulevard Pedro Infante y entonces esto ya es totalmente anecdótico fuera de fuera de fuera de lo formal pero entonces resulta que hay nueva información sobre la muerte de Pedro Infante y habrán intuido por ahí mi comentario sobre Cantinflas no fue muy afortunado de mi parte porque resulta que a ver va esto tiene por ahí bases reales resulta que Cantinflas fue amante de Miroslava la actriz y luego Pedro Infante y Miroslava trabajaron juntos en Escuela de Vagabundos y tuvieron un amorío mientras ella era amante de Cantinflas pero claro un amorío del cual no todo el mundo supo pero esto llegó al conocimiento de Cantinflas y entonces al poco tiempo Miroslava aparece suicidada en condiciones muy misteriosas nunca aclaradas pero atrás estaba Cantinflas en la muerte de esta actriz y luego unos años después Pedro Infante aparece accidentado en un avionazo en un avionazo tripulaba y que tampoco está suficientemente investigado en términos legales policiales o policiacos y entonces atrás de la muerte de estos dos personajes de Miroslava y de Pedro Infante está Mario Moreno Cartilcas y es un dato que un productor de cine mexicano Jorge Rubio me platicó hace hace unos años entonces es algo que me dejó atónito porque estoy completamente convencido que así fue eso era algo que era algo que le quedamos a demostrar muchas gracias 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 Gracias.